Cuando hablamos de las pandemias se nos vienen a la mente figuras como médicos, científicos, investigadores, farmacéuticos. Sin embargo, los periodistas ejercen un papel crucial en estos tiempos de crisis. Hola, soy Paula y voy a hablar sobre el día a día de los periodistas. Un periodista es el responsable de transmitir información de interés público con veracidad y diligencia a través de distintos canales de comunicación como la prensa, televisión, radio, podcast o redes sociales. Algunas de sus funciones consisten en recopilar, investigar, contrastar, analizar y sintetizar la información para difundirla a través de los medios de comunicación utilizando diferentes formatos como puede ser una noticia, reportaje o documental de forma inteligible para un público objetivo. Puede dirigir o formar parte del área de comunicación en empresas de diferentes ámbitos elaborando o gestionando la comunicación institucional, interna o externa. En el sector público, privado o por cuenta propia. Los periodistas normalmente trabajan en equipos multidisciplinares con fotógrafos, editores, redactores o profesionales del marketing. La profesión de periodista puede tener especializaciones como periodista deportivo, periodista de guerra o periodista político. En el desafiante escenario de la pandemia, el periodismo ha evolucionado destacando diferencias clave con su versión convencional. Con un enfoque acentuado en información científica, fuentes verificadas y una rápida adaptación a plataformas digitales, los periodistas se enfrentan a la urgencia de la información con una producción y inclusión acelerada. Su función se vuelve crucial al informar con precisión sobre la situación epidemiológica, desmitificando rumores, dando voz a expertos y manteniendo vigilancia sobre los derechos humanos y transparencia gubernamental. En esta nueva realidad, el periodismo adopta medidas para enfrentar los desafíos actuales. Aumenta la colaboración con profesionales de la salud y científicos. Además, adapta los formatos de noticias para una comprensión más clara y accesible para el público. La prioridad recae en la seguridad y bienestar del personal periodístico, conscientes de los riesgos asociados con la cobertura de una crisis sanitaria. Voy a hablar sobre los tipos de periodistas. El periodista de salud, el cual proporciona orientación sobre prácticas saludables, desmintiendo conceptos médicos y combatiendo la desinformación. Están los reporteros del terreno. Estos periodistas se enfrentan a riesgos para informar desde lugares afectados directamente por la pandemia. Su trabajo pone rostro y experiencias a las estadísticas humanizando las crisis. También están los periodistas de datos, los cuales son expertos en analizar y visualizar datos. Estos profesionales desglosan las cifras relacionadas con la pandemia, ayudando a la audiencia a comprender la magnitud del problema y a tomar decisiones informadas. Y por último, están los periodistas de opinión. Son articulando perspectivas, análisis, ofrecen interpretaciones críticas de la gestión de la pandemia, provocando el debate y la reflexión pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!